Gilberto José Rodríguez Orejuela nació en Mariquita, Tolima, el 30 de enero de 1939. Estudió primaria en el Colegio San Luis Gonzaga de Cali, bachillerato en el Moderno y Administración de Empresas en el Colegio de Administración de Empresas de Cali. Era una persona normal y en el bachillerato se dio cuenta de su capacidad, de sus habilidades y de su inteligencia dando avisos que quería sobresalir y salir adelante. Tenía un padre que lo maltrataba y que tenía trabajos esporádicos como pintor. Carlos tomaba mucho y le pegaba frecuentemente a Gilberto. Carlos lo primero que hacía era comprar trago o cerveza, en vez de poner para la alimentación. Entonces Gilberto empezó a ver esto y tenía la convicción de que él no iba a ser como su padre. De esa manera comenzó a planear la forma de salir adelante junto con sus hermanos. El momento de la decisión de viajar a Cali fue un momento definitivo para Gilberto porque asumía su primer gran responsabilidad. En Cali se puso a trabajar, compró una bicicleta y se empleó como mensajero y a conocer otro ambiente y otros negocios. Dentro de ellas conoció a la gente de la banda Los Chemas. Y en su afán de sacar adelante a su familia vio que el dinero fácil que se ganaba con la banda delincuencial Los Chemas era atractivo y se metió en ella cada vez más. Así comenzó a escalar posiciones en el mundo de Lampa. Los Chemas era gente del Valle del Cauca dedicados básicamente a la piratería terrestre. Atracó de carreteras a camiones cargados con distintas mercancías y después se fueron metiendo en el narcotráfico. Entonces iniciaron a comprar, a lavar, a procesar y a vender kilos de cocaína. En ese camino conoció a un hombre que lo marcó para toda su vida. José Chepe Santa Cruz. E inicia como empleado de él en el manejo de lo que era la traída del continente de la pasta especialmente de Perú. Se casó por primera vez con Mariela Mondragón con quien tuvo cuatro hijos, Fernando Jaime Humberto y Alexandra Rodríguez Mondragón. Mientras vivía con Mariela tuvo una aventura con otra mujer y nació otro de sus hijos, Jorge Alberto. Posteriormente Gilberto Rodríguez comienza a meterse en envíos. En esa época, años 70, eran muy pequeños, eran maletas, no había la hostilidad ni controles como ahora. Chepe Santa Cruz ya era un capo porque él ya manejaba el producto que vendía en Nueva York. El producto terminaba. Gilberto hacía toda la logística aquí y Chepe era el que se ganaba todo el dinero como producto de la venta. En ese momento, el kilo en Nueva York, en el año 70, estuvo a 80 mil o 90 mil dólares el kilo. Gilberto vio que allí había un dinero muy grande no en pesos, sino en dólares y Chepe lo llevaba a Estados Unidos a mostrarle. Gilberto le propone que ellos puedan aumentar los ingresos y le propone ciertas tácticas de envíos para cargamentos más grandes. Ya de 150 kilos y ahí es cuando Chepe Santa Cruz le toma gran aprecio porque le está compartiendo con sagacidad las nuevas formas de introducir el alcaloide al país del norte. Santa Cruz Londoño accede a ser socio de Gilberto Rodríguez e inician ese camino que los lleva a convertirse en los capos máximos del cartel de Cali. Ellos eran muy cuidadosos en el manejo de sus cargamentos y sus rutas, eran muy celosos, muy parcos, pero ya la abundancia de dinero se veía y los negocios se veían progresar. Allí se marchaba a pasos firmes consolidando su poder en el mundo político y con grandes empresas como Drogas La Rebaja, tenía la representación de los Chrysler en Colombia. Corfiboyacá, un banco en Miami, el Interamerican Bank of Miami y su sucursal en Panamá. Gilberto siempre creyó que con el dinero y el poder podría llegar a ese círculo de la oligarquía, pero eso nunca lo logró. El 15 de noviembre de 1984, Jorge Luis Ochoa fue capturado en España. En el momento de su detención estaba acompañado por Gilberto. En ese momento, las autoridades españolas reportaron que Ochoa y Rodríguez estaban montando una red para la distribución de cocaína en Europa, razón por la cual comenzaron a ser investigados y le fueron incautados dineros en efectivo además de varios bienes escriturados a sus nombres. La justicia norteamericana, que de tiempo atrás consolidó un amplio prontuario contra ambos individuos por temas de narcotráfico, de inmediato solicitó al gobierno español la extradición de Ochoa y Rodríguez. Pero sobrevino lo increíble. De Colombia, a pesar de que ya se libraba una guerra por cuenta de la extradición de nacionales a Estados Unidos, también llegó una solicitud a España para que los dos detenidos fueran remitidos al país con el argumento de que allí era donde supuestamente habían delinquido. Al tiempo que los carteles de la droga avanzaban en su guerra en Colombia, algunos de sus abogados a sueldo libraban una pelea aparte por conseguir que Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez fueran extraditados a Colombia desde España. Con diferencia de algunas semanas, a mediados de 1986, uno y otro lograron su cometido. Tras su llegada a Colombia, por señalamientos de narcotráfico, Gilberto Rodríguez fue puesto a órdenes de un juez de Cali y Jorge Luis Ochoa a disposición de un juez de Cartagena. Cuando Gilberto llegó a Colombia extraditado de España, lo trasladaron a la cárcel de Villahermosa, en donde organizó los torneos de fútbol e hizo que en esta prisión su vida fuera bastante agradable, pudiendo acceder a beneficios como el tener comodidades, como tener televisión, nevera e ingresar cuando quisiera a sus escoltas y familiares. Luego fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en donde ya no tenía acceso a los anteriores beneficios. Incluso en cierta ocasión, sus hijas lo visitaron y entraron llorando por la estricta requisa, en la que incluso les hacían tacto en sus partes íntimas. Desatando la ira de Gilberto amenazó de muerte al director de la cárcel y al mismo director del INPEC, en caso de que esto se volviera a repetir. El capo que incursiona en el mundo del narcotráfico con un pequeño monomotor, y que llegó a adquirir una flotilla de aeronaves que inundó de coca a las calles de Estados Unidos y Europa, en asocio con la mafia peruana, boliviana y mexicana. Incluso sus tentáculos llegaron a las entrañas de la mafia rusa. Su visión general del delito también lo llevó a montar una red internacional capaz de elevar más de 7.000 millones de dólares anuales movidos por el cartel de Cali, organización delictiva que producía el 80% de la cocaína comprada por 60 millones de consumidores de Estados Unidos. En 1997, no se iba a imaginar que tendría que gastar 10 millones de dólares en los 5 jueces que votaron la lista de extradicciones y la retroactividad. Porque se compraron 4 votos, es decir, que la votación quedaba 4 a 1. Al final se volteó 1 y la votación quedó 3 a 2. Ellos se asustaron porque la vaina estaba asegurada 4 a 1. No obstante lo anterior, sabían que en algún momento de la vida se los iban a llevar. Cuando logra consolidar el imperio de las droguerías drogas la rebaja, tiene una de sus mayores satisfacciones en la vida y es ver a sus hijos ya graduados en la universidad, empleados como gerentes de las empresas de él y que todos sus hijos eran profesionales, más el logro de ser un hombre muy rico. Esa felicidad la corta la guerra con Pablo Escobar y entonces se ve vinculado a una guerra que no esperaba, la muerte de personas muy allegada a ellos. Empleados de confianza, de manejo en las empresas suyas, fueron muriendo en esa guerra con Pablo y allí la guerra no tuvo freno. Con la guerra se frenó todo. Gilberto ya no creó otras empresas. Cuando le quemaron las droguerías, tuvo miedo que personas brillantes que manejaban las droguerías fueran blanco de la furia de Pablo Escobar y no avanzó más en su búsqueda de posicionarse en un mercado grande de los negocios. Y esa guerra devastadora que termina con la muerte de Pablo y que termina con la muerte de gente allegada a él. Una de las mayores de las decepciones que tuvo Gilberto en la vida, la tuvo con el expresidente Ernesto Samper Pisano, quien por defenderse como gato patas arriba del llamado proceso 8000 no pudo gobernar. Gilberto había apostado muy duro en dólares a favor de la campaña de Samper y simultáneamente aportó otros 2 millones de dólares a la de Andrés Pastranarango por si ésta ganaba. Esto nunca se supo. La caída de Gilberto a la cárcel lo marca, pero su mayor decepción fue con respecto al proceso 8000 y las investigaciones que le hacen caer a lo más sagrado que él tiene, la familia. Caen sus hermanas, caen sus hermanos y caen personas de la familia y eso le da mucha tristeza. Gilberto creyó que contribuyendo a subir a un presidente, el que fuera, tendría Colombia en su bolsillo y eso lo blindaría con Estados Unidos. Eso sumaba a la amistad que tenía con otros tantos políticos colombianos, más el dinero que le entregaban tratando de buscar arreglos para no irse. Ellos tenían los mejores abogados, contaban con el favor político porque alguna vez le habían hecho favores. Ellos tenían la palabra de esos políticos que los iban a ayudar en algún momento para cambiar las leyes. Como había sucedido con la constituyente de 1991, donde hicieron lo que quisieron y pusieron las leyes que ellos quisieran y que la policía y que la CTI, la fiscalía, el ejército y demás se seguirían vendiendo y eso no pasó porque cambiaron jefes y ya no hubo jefes leales a las organizaciones de justicia de este país. Llegar hasta el máximo representante del cartel de Cali fue producto de un intenso seguimiento y vigilancia. Lo primero que hicieron fue ubicar al flaco, William González Peñuela, su contador y secretario privado. Conocían todos sus recorridos y la policía en cabeza del general Rosso José Serrano, quien con la ayuda de unas bellas mujeres que se hacían pasar por deportistas, llamando así la atención del flaco y de sus hombres. En ciertas ocasiones, el flaco ingresó a una vivienda en el barrio Santa Mónica. Sin embargo, su rastro se perdió y cuando alertaron a las mujeres que hacían la labor de infiltradas indirectas, ya no conocían el paradero del flaco. Habían entrado en una de las casas vecinas y no se sabían cuál. Por cosas del destino ocurrió algo inesperado, ya cuando las autoridades debían fracasar en su empeño de capturar al capo, una de las jóvenes deportistas, Tatiana, había participado de un seguimiento al flaco el mismo día y al pasar muy cerca de él le había sentido el perfume que el secretario de Gilberto Rodríguez usaba con olor fuerte. Cuando Tatiana pasó por la casa en donde se encontraba el capo, reconoció en el aire el mismo olor del perfume, detalle que le indicó que había entrado en la casa. Al entrar en la residencia encontraron al secretario de Gilberto y ahora Rocío Restrepo, su amante oficial. Al observar el lugar se dieron cuenta de un vaso roto del que se evidenciaba había caído al mover la biblioteca. Ese era el último acertijo para darle jaque mate al ajedrecista. Gilberto Rodríguez Orejuela, el hombre más buscado del país, estaba sentado en un taburete pequeño viéndose indefenso y frágil como cualquier ciudadano acorralado por la ley. Es irónico, el mayor vendedor de cocaína en Colombia había caído por el olfato de una hermosa gente. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días, si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.